Acuario, vamos a ver cómo te va a ir este mes de marzo 2022. 2022. Bueno, pues comienzas el mes bien, sin embargo, debes de prepararte para algunos retrasos. Si bien es cierto que las cosas han estado fluyendo, es muy probable que este mes se te detengan algunas, que no quiero decir con esto que las cosas no vayan a salir adelante. No, un retraso es solamente eso, un retraso. En ocasiones las cosas no llegan cuando nosotros queremos, porque no estamos listos o simple y sencillamente porque no te van a salir bien. Así es de que tómate las cosas con calma, nada de forzar situaciones y espera a que las cosas comiencen a moverse. Mientras tanto te puedes dedicar, no sé, a revisar que todo esté bien, que no hayas cometido errores, verificar que todas tus cosas estén en regla. No sé, puedes revisar muchísimas cosas en lugar de desesperarte o por qué no comenzar otras. Definitivamente marzo es un mes de reflexión para Acuario. Comienzas a revisar cuáles son las cosas en las que has fallado, cuáles son esas metas que no alcanzaste y comienzas también a hacer nuevos planes de ataque para esas cosas que tienes inconclusas. En una palabra, en marzo tendremos un Acuario super guerrero, listo para lo que venga. Pero hay que cuidar mucho el que no te me vayas a sentir frustrado si las cosas no van como tú esperas. Se te van a dar las cosas. Simple y sencillamente hay que tomarnos las cosas con calma este mes y esperar a que se vayan acomodando. Por supuesto que con esto no quiero decir que te sientas a esperar que todo te llegue sin hacer nada. Lógicamente el mes de marzo para muchos signos es un mes en el que vamos a tener que ser nosotros los que detonemos las oportunidades. Porque tampoco no es que todo nos vaya a llegar como la pizza el fin de semana, tocándonos a la puerta. Muchas cosas las vas a tener que concretar y buscar tú, pero de que te va a salir todo bien este mes de marzo, así va a ser. Que no se te den inmediatamente, eso ya es otro cantar, pero de que van a llegar, van a llegar. Por otro lado, marzo es un mes en el que Acuario va a querer la cercanía familiar. Vas a necesitar el cariño, la protección, el sentir que tienes un lugar a donde ir o a donde llegar. Esto es totalmente normal, estamos en primavera, tienes ganas de compartir con la familia y de ninguna manera tienes que sentirte avergonzado. Porque de repente, siendo tú tan libre, tan independiente, puedes llegar a tener la necesidad del abrazo, del besito, de que te pregunten si ya comiste, si estás bien. Creo que esto más bien podría ser una excelente oportunidad para que te acerques más a la familia, para que vean también tus familiares que a pesar de ser tan independiente, tan libre, pues los amas y también necesitas de ellos. Pero eso sí, Acuario, sí, ya sé, ya viene la abuela con sus peros, bueno, sí, 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 pero este es un pero chiquito. Mucho cuidado con esa lengüita, de no andar diciendo verdades. Acuario luego de repente se nos pone muy honesto. Y esto está muy bien, el problema con Acuario es que se nos pone muy honesto, pero con un montón de cosas a la vez. ¿Por qué? Porque se las van guardando. No les gustan los problemas, son seres que yo digo que son de paz las personas de Acuario. Siempre están viendo a quién ayudan, están siempre tratando de ser serviciales, pero muchas veces las cosas que les molestan no las dicen. No porque le tengan miedo a la persona o porque crean que no van a poder salir de un problema, no. Acuario se queda callado porque no les gustan los problemas, odian el caos. De hecho, creo que es una de las razones por las que muchos Acuarios están solteros, mis ángeles. Si tiene un problema Acuario que yo siento que es muy grande, es que odian llegar a su casa y que me les reclamen cosas, los pleitos. Así que ellos dicen, ¿sabes qué más vale solos que mal acompañados? La mala noticia es que esto con la familia pues es imposible, porque la familia pues es para siempre, mis ángeles. Esa no la elegimos, ya nos viene por catálogo. Pero hay donde los ven, también se alejan de la familia y después andan por ahí rezagados. No porque no amen a la familia, simple y sencillamente no les gusta el conflicto. Y tomando en cuenta que los Acuarios luego son los raros del Zodíaco para muchos, de que ¡ay no! Es que tú como que tienes un problema. Y no, el problema lo tenemos nosotros definitivamente. Acuario es más adelantado. Y precisamente Acuario, porque eres más adelantado, hay que tener paciencia este mes. Si traes cositas guardadas en tu corazoncito, no lo saques en una sola exhibición, oye. Vete por partes, nada de que ¡uy! Pero es que en tal año me hiciste tal cosa y de ahí el gran pleito. ¿Qué te crees que se me olvidó? No, no se me olvidó. Este mes va a ser muy bueno para ti, Acuario. No digo que no, ¿eh? Con algunos retrasos, ciertamente. Pero esos retrasos te van a servir para reflexionar, para reacomodar. Pero fuera de eso, el mes viene muy bueno y no es para nada aconsejable que te lo eches a perder con recuerdos del pasado, sobre todo con la familia. Si vives en pareja con mayor razón, si ya tienes una relación que está en crisis, no saques cosas del pasado. Hay que ver para adelante, sobre todo si creemos que nuestra relación tiene solución. Esto te lo digo porque, ya hablando de pareja, Mars es un mes en el que Acuario va a estar muy cariñoso, van a estar muy receptivos. Van a estar listos y dispuestos para arreglar cualquier problema que tengan dentro de la pareja. Los que viven tranquilos con sus parejas van a estar ahora sí con esos lentes que todo lo ven color de rosa. Y van a tener un mes bien agradable, muy comprensivos, ustedes muy dispuestos a ser felices a la pareja. Los que estén casados o casadas, que estén teniendo problemas dentro de la pareja, este mes es donde van a estar ustedes muy receptivos y sobre todo comprensivos con la pareja. Si ha cometido errores, lo más seguro es que lleguen a la conclusión de que pues ustedes no son Dios para perdonar. Y si aman, pues hay que olvidar las cosas que ya pasaron. Sin embargo, en temas de dinero, aquí sí me les puede estar brincando el diablito de no gastes, no hagas esto, no hagas lo otro. Y ustedes, ¿por qué no? Si yo soy el que me gano el dinero o la que gano mi dinero, tú no te metas. Aquí, mis ángeles, hay que entender que cuando estamos casados o vivimos en pareja, el dinero se tiene que compartir, queramos o no, porque estamos en el mismo parco. Así es de que, por favor, consúltame esas inversiones que quieras hacer o los gastos que quieras hacer para ver si no interviene con el gasto familiar. Ya sabes, el pago de facturas, el ir al supermercado para llenar despensa, etcétera, etcétera. Evítate problemas. Sobre todo si estamos hablando de inversiones fuertes, con mayor razón hay que tomar en cuenta a la pareja y de esa manera nos vamos a ahorrar muchos problemas. En el caso de los solteros, fíjese que también los solteros de acuario, no todos, pero sí algunos acuarios van a estar más que dispuestos a decir, sí quiero casarme. Ay, ¿dónde los ven? ¿Por qué? Porque van a sentir esa necesidad, como ya lo comentaba, de la papacho. Aquí te voy a hacer la misma recomendación que le hice a Sagitario. Eso de los amores por soledad no son buena cosa porque en cuanto aparece alguien que realmente te guste o te diga que sí una persona a la que tú ames, vas a tener que decirle adiós a esa persona que te ayudó a salir de la soledad. En el mejor de los casos, las relaciones terminan dolorosamente, pero terminan y se acabó. En el peor de los casos, esas personas no tan como quiera los dejan ir y entonces son víctimas de escenas dramáticas, de escándalos, ya saben, de reclamos, de celos y la vida se les vuelve un verdadero infierno. Así que solteros de acuario, si van a decirle que sí a alguien, asegúrense de que esa persona realmente les gusta, que realmente llena sus expectativas y que no lo están haciendo simplemente para no estar solos. En el caso de los que se quieran casar, asegúrense de que esa persona es ese ser especial con el que quieren pasar muchísimos años de su vida y, ¿por qué no?, llegar a viejitos. Sí, sí, ya sé que en estos tiempos eso no se da mucho, pero bueno, todo puede pasar, mis ángeles. Pero de cualquier manera, tanto para casados como solteros, en cuestión de amores, sin duda va a ser un muy buen mes, pero el consejo es irnos con calma y paso a paso, mis angelitos, eso de tomar decisiones en un momento de pasión no es buena idea. Por otro lado, vas a estar teniendo el mes de marzo pequeños problemas, todos solucionables, así es de que no te me vayas a preocupar de que hay, ya me pasó tal o cual cosa, ya se me echó a perder el mes. No, tú eres el fabuloso acuario y tienes soluciones para tus problemas y para los problemas de los demás, eres ese gran consejero que ve todas las soluciones donde otros vemos solamente problemas. Así que vete con calma, con la seguridad de que vas a tener soluciones para todo, no es un mes para que te dejes mal vibrar. Después del día 20, por ahí va a haber algunas personas que te van a sacar de tus casillas, aquí mis ángeles hay que tener cuidado, acuario cuando esté enojado puede ser incluso muy peligroso, y son unos maestros para hacer estrategias, para hacerle la vida de cuadritos al enemigo. El consejo de la abuela, vamos a ser diplomáticos, escuchemos a la otra parte y tratemos de solucionar las cosas de una manera tranquila mis ángeles. Ustedes no necesitan enemigos aparte de que no les gustan, pero también es muy cierto que las personas malintencionadas, ustedes simple y sencillamente no las soportan. Pero hay que entender mis ángeles que contra hipocresía y malas intenciones es bien poco lo que podemos hacer. Creo que lo que nos hace bastante bien es alejarnos de ese tipo de personas y evitar a como dé lugar las confrontaciones. Por otro lado, los acuarios que estén buscando trabajo, este mes también es muy bueno para ustedes, hay que entregar currículum. Yo el consejo es después del día 15, que es cuando yo veo que va a haber más posibilidades para ustedes. Así que bien seguros de sí mismos que el límite para ustedes este mes de marzo 2022 son las estrellas, mis angelitos, faltaba más. Pero sobre todo los que están enamorados, hay que desocupar esa cabecita y el tiempo que nos dediquemos a trabajar bien concentrados en nuestro trabajo, mis ángeles. Hay que dejar el amor para cuando no estamos trabajando, para que no estén distraídos y estén concentrados en lo que tienen que estar en su trabajo. Por otro lado, en el tema de la salud, pues este va a ser un mes en el que va a estar muy ocupado, acuario, y esto te puede llevar a estar comiendo fuera de casa. El consejo de la abuela, fíjate muy bien en dónde comes, asegúrate de que sean lugares higiénicos, porque creo que el talón de Aquiles, de acuario, para este mes de marzo, va a ser la pancita. Y andar trabajando, mis ángeles, con problemas digestivos no es cosa fácil y mucho menos agradable. Así que mucho ojo de dónde estás comiendo y sobre todo qué es lo que te estás comiendo. En el trabajo, pues a pesar de los retrasos que puedas llegar a tener, acuario va a brillar. Pero mucho cuidado, acuario, con que el ayudar a personas de tu trabajo no se vuelva en tu contra. Cuidadito con andar de buena persona y alma piadosa, ayudando a los amigos a cubrir cosas que hicieron mal, o a justificarlos cuando nosotros sabemos que no tienen la razón. Porque esto de alguna manera te puede arrastrar hacia el lado de los problemas. Y si acuario ya tiene un muy buen mes, creo que no hay necesidad de este tipo de cosas. Mantente lejos de los problemas y si algún compañerito te pide un favor que tú sepas que no está bien, o que te puede llevar a tener problemas con tus jefes, mejor ni te metas a caminar muy derechito este mes. Y verás cómo marzo te va a llenar de cosas agradables. De sorpresas, de encuentros, de amistades. Es un mes en el que vas a disfrutar bastante. Así que a relajarte y a prepararte para tener un mes de primera. Bueno mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se las saben. Si les gustó el video, regálenme un like. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse que les va a encantar la saga que les tengo para la próxima semana. Y bueno mis ángelitos, si quieren ayudar a la abuela, pues ya saben, únicamente tienen que compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y ya me están ayudando un montón. Pero bueno mis ángeles, les deseo un muy feliz mes de marzo 2022. Espero de verdad que se la pasen genial y ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.